Diccionario. Arroba diccionario. Generación. En un sentido general, generación, se refiere al conjunto de individuos que nacen y viven en un mismo periodo de tiempo, compartiendo características y experiencias similares debido a los contextos sociales, culturales y tecnológicos en los que crecen. También puede aludir al proceso de producir o engendrar algo, como en la generación de energía o de nuevas ideas. En un ámbito más biológico, se utiliza para describir el ciclo de descendencia entre padres e hijos, o la sucesión de generaciones en una especie. En resumen, el término abarca tanto el concepto de un grupo de personas contemporáneas como el de la creación o producción de algo.